Dos hombres se resultaron heridos en las primeras horas de este jueves tras una balacera que se produjo en las cercanías de la terminal de buses de Musoc en San Isidro del General. Las primeras versiones indican que tres hombres habrían increpado a otro más, lo que propició una riña que terminó en disparos que impactaron a dos de ellos identificados con los apellidos García y Marín. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Escalante Pradilla por medios propios. Las heridas que presentaron fueron en muslo y en cuello, según comentó una fuente cercana a SN Sur Noticias. El organismo de investigación judicial se encargó del tema tras la custodia de los oficiales de la Fuerza Pública. En el sitio se encontraron cinco casquillos. El caso quedó bajo investigación.